Bueno y continuamos con la información, nos vamos a ir a nuestro portal de diario22.ar porque evidentemente hay novedades, ya que Guado de Pedro realizó, tras el anuncio de Masa y Rosy como fórmula, bajaron sus precandidaturas y bueno, se armó ahí en el ambiente algo, cierta tensión, ya que la fórmula surgió luego de una reunión de Masa con Cristina en el Senado y generó que Guado de Pedro y Daniel Scioli, que habían lanzado sus precandidaturas durante este jueves, finalmente se bajen y opten por la unidad colectiva por sobre las aspiraciones individuales. La definición viene a ordenar la confusa fórmula Guado-Mansur que Cristina Kirchner alumbró el jueves y puso al peronismo en emoción violenta. Tras el pesado silencio de Masa y la irrupción de los gobernadores pidiendo lista de unidad, un eufemismo para no decir masa, se llegó a esta resolución. Esto es nota que está, por supuesto, en diario22.ar, que ustedes lo pueden visitar y pueden informarse aún mejor porque, por supuesto, se van a encontrar con noticias, con enlaces en donde ustedes podrán entender todo lo relacionado a esta cuestión, Marlén, que tiene que ver primero y principal con la candidatura de Sergio Masa, pero también la otra noticia importante es que bajaron sus candidaturas, declinaron sus candidaturas Eduardo Guado de Pedro y Daniel Osvaldo Scioli. Así que entonces visite el diario más leído del Norte Grande Argentino. Exactamente, diario22.ar.